Hola a todos, en este video les voy a enseñar a como agregar solana en tu billetera de phantom para ello lo primero que necesitamos hacer es irnos a esta página que es phantom.app como lo ven aquí y luego presionar aquí donde dice descargar una vez que hayas descargado la extensión de phantom te va a aparecer acá arriba vas a presionar en ella y vas a crear tu cuenta en mi caso yo ya tengo una cuenta así que mi phantom o mi billetera se mira de esta manera si tú quieres agregar solana a esta billetera es muy sencillo lo que tienes que hacer es lo siguiente deslizas hacia abajo en tu lista de tokens hasta encontrar este botón que dice gestionar la lista de tokens presionamos ese botón y luego en la barra de buscar buscamos la palabra solana solana y como lo ven aquí aparece el token de solana y aparece apagado si en tu caso está apagado al igual que el mío simplemente tienes que presionar aquí para que se muestre cerramos presionando este botón esperas a que se cargue y listo de esa manera vas a tener el token de solana dentro de tu billetera de phantom ahora puedes depositar o enviar ese token esta función igual con otros tokens digamos que queremos gestionar esto y queremos utilizar este token que es literal es un número uno nomás presionamos aquí o este también incluso puedes agregar varios al mismo tiempo como ven que lo estoy haciendo luego presionamos en cerrar y listo de esa manera es como podemos agregar los tokens al igual que eliminarlo si queremos eliminar solana buscamos el token lo apagamos y luego presionamos el botón de cerrar espero que te haya gustado este video si quieres más tutoriales de este tipo no dudes en suscribirte y si tienes alguna duda no dudes en dejarla abajo en los comentarios no dudes en suscribirte